¿Meghmet? Dime, cariño. ¿Vas al trabajo? Pero hoy... ¿No debería ir? Nos vas a dejar solas. Es tu primer día en la casa. ¿No es así? Cariño, hoy tengo una reunión muy importante. ¿No pueden ir solo los muchachos? Si yo no voy, ellos no irán. Trataré de regresar temprano. Además, no puedo estar mucho tiempo lejos de mi pequeña. Está bien, entonces, cárgalo un momento para tomar mis medicamentos. No, 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 ya me voy. Le diré a Ruki que te los traiga, ¿está bien? Nos vemos luego, cariño. Nos vemos. Es muy duro ser papá. La gente está insegura y quiere saber por qué no se pudo prevenir esto. Es bastante lamentable. Cariño, ¿no dormiste en toda la noche? No pude dormir, pero dormiré una siesta. No te angusties. Pronto encontrarás un trabajo. No puedo evitarlo. Me siento como el peor hombre del mundo. Pero tú sabes que eso no es cierto. Y que tú te sientas así no significa que eso sea verdad. Puede ser bajar. Ya lo verás. Muy pronto tendrás un trabajo, estoy segura. Vamos, no te retrases. Antes de irme quiero un beso. No dejes de sonreír. Sí, mi amor.